Como lo tenían anteriormente, no tendrán colores, lo prestan en el Banco Agrícola y menos aquello va a ser tasa cero. Si la solución es implementar el precio, el costo de la tarea a través del Banco Agrícola para que no queme la paja, estamos en disposición. Si lo que quieren es el financiamiento de los equipos del manejo de la paja, también estamos dispuestos. Vivimos para eso, para buscarle soluciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar todos en equipo, en un comandante, para que busquemos una solución a ese problema. Si teníamos familiares en el plano autológico, tuvimos que sacar un día y eso otro día. Ustedes no saben el daño que están haciendo. Yo digo ustedes, porque yo sé que aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno que esté sentado ahí, que haya tomado la paja. Entonces, estamos en disposición y a ustedes les digo que tenemos muchas cosas que hacer. Nos vamos a visitar, ustedes escogen un equipo de ustedes para implementar el proceso de negociación que tiene el Banco Agrícola. Y bueno, yo lo hago un equipo de los equipos delもの.